Música Luego de realizar lavado clínico de manos, compruebe la indicación médica e identifique al paciente. Música Realice higiene de manos. Música Revise las partes del arnés de Pablick. Componente superior, cinturón torácico, correas de hombros. Música Componentes inferiores. Correas para extremidades inferiores con piezas para fijación anterior, posterior y lateral. Música Solicite a la madre, padre, cuidador que la acompañe en el procedimiento. Música Coloque al niño en decúbito supino vestido en la camilla. Música Instale componente superior, colocando piezas por sobre los hombros, como una mochila. Música Fije cinturón torácico, rodeando tórax del niño. Música Y fijándolo con los broches delanteros o velcros. Música Asegúrese de que esta pieza queda a la altura de la línea mamaria, firme pero no demasiado apretado. Música Confirme que quedan dos broches delanteros y dos posteriores. Música 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 Instale componentes inferiores, una extremidad a la vez. Música Música Ubique en primer lugar el talón en la pieza, asegurándolo bien hacia atrás. Música Música Los velcros quedan hacia afuera, para su correcta y cómoda fijación. Música Fije los velcros laterales, superior e inferior. Música Repite la misma actividad en la otra extremidad inferior. Música Música Proceda a asegurar la correa anterior, delantera, fijándola mediante el broche respectivo. Música Música Deje la extremidad flectada entre 90 a 100 grados, indicando que esta es la correa que dará flexión a la cadera. Música Repite el procedimiento en la otra extremidad inferior. Música Asegure las correas posteriores con los broches respectivos, generando la abducción de la cadera. Música Realice movimientos suaves para asegurar que las correas están bien colocadas. Música De indicaciones a los padres. El uso de las correas es durante las 23 horas del día, a excepción del baño de no más de 30 minutos. Música El niño puede mantenerse en decúbito, sopino o prono. Música No se debe colocar al niño en coche o en espacio reducido, que junte las extremidades inferiores. Consulta al médico si el niño se ve muy inquieto o con dolor. Música Al tomarlo se deben apoyar ambas caderas. Para mantener flexión y abducción de estas, favoreciendo reducción de la displasia. Música Música Deje cómoda al niño. Música Suba las barandas. Música Realice higiene de manos. Música Registre el procedimiento indicando. Música Fecha, hora, refuerzo de educación entregada y responsable. Música 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 Música